De acuerdo con su informe, participación ciudadana en el expediente acusatorio faltan entidades financieras donde se aperturaban las cuentas a las empresas que recibían los pagos oficiales, dinero que luego era extraído en efectivo, sin que se generara alguna señal de alerta. No solamente del Banco de Reservas, sino de todas las instituciones del Estado que debían tener conocimiento de ese movimiento, de esa cantidad de dinero. Ninguna alarma se disparó. Eso es realmente lo más grave de todo. Al insistir que debe investigarse a profundidad a todo el personal que de alguna manera manejaba esas cuentas, el movimiento cívico no partidista expone en el documento que el ex administrador del Banco de Reservas, Simón Lizardo, debió figurar en el expediente tras destacar que era quien delegaba las operaciones al ex contralor del Banco, Andrés Guerrero. Quizás ahora él no está en el petitorio, pero indiscutiblemente va a tener que ser llamado. No solamente es una persona quien puede haber actuado, ni dos personas. Tienen que haberse apoyado y amparado en una serie de personas para poder sacar esa cantidad de dinero de las arcas del Banco de Reservas. Cuestiona también el compromiso de la Junta Central Electoral de verificar el cumplimiento de los partidos y candidatos con los límites y topes sobre los gastos de campaña establecidos en la ley. Tiene que tomar las medidas del lugar que le ampara la ley para exigir a los candidatos dar cuenta de cómo reciben el dinero, cuánto dinero reciben, de dónde los reciben debería de saberse, de quiénes los reciben y cómo lo gastaron. Y es que según el informe, con los puntos que consideran más relevantes de la solicitud de medidas de coerción, Participación Ciudadana entiende que hay oportunidad de mejoras, por lo que espera que esta nueva administración tome en cuenta lo sucedido a fin de corregir los fallos. Gabriela Andujar, Noticias S.I.N. Esta noche.